Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Este es un vídeo de rápido, perdón, siendo como pato mojado, pero felicidades a todos ustedes desde 0 a 100 años o más, feliz día del niño, que tengan un hermoso día y si están celebrando, por favor, disfrútenlo, no se excedan en comer muchos dulces y como siempre, les dejo un gran, 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 gran abrazo, un super mega beso y más que otra cosa, seguir formando una gran, gran amistad aquí en el canal, en esta bella comunidad y bueno, ya me voy, bye bye